Buenas noches. En más información en nuestra bitácora política de hoy, la marcha del 13 de agosto de 1968 se convirtió en un hito para el movimiento estudiantil. Cien mil estudiantes, profesores, obreros, organizaciones sindicales también tomaron las calles y por primera vez ingresaron al Zócalo Capitalino, nombrando a esta marcha como la marcha de victoria y también del silencio. Mire. Cuatro horas de protesta, pero solo se escucharon murmullos y las pisadas de los jóvenes que avanzaron desde el casco de Santo Tomás hasta el Zócalo de la Ciudad de México. La primera gran marcha pacífica contra la represión policial, la liberación de presos políticos y la libertad de expresión. Un hito para el movimiento de 1968, que culminaría mes y medio más tarde, con la masacre del 2 de octubre. El Consejo Nacional de Huelga tenía unos días de haberse formado. La marcha del 13 mostraría su músculo ante el Estado mexicano, tal y como quedó retratado en las fotografías de Manuel Gutiérrez. Hoy, parte del archivo histórico de la UNAM, facilitadas a el financiero Bloomberg. Salieron del casco de Santo Tomás. A las cuatro de la tarde, más de 100 mil personas llegarían por primera vez al Zócalo. Según algunos periodistas, la cifra llegó a los 350 mil. El orden de los estudiantes, profesores, obreros, electricistas, ferrocarrileros y sindicatos magisteriales, y la ausencia de las fuerzas policíacas, hicieron de la marcha una fiesta. La columna, de acuerdo con relatos periodísticos, tenía una extensión de varios kilómetros, y se requería una hora con 20 minutos para ver de la vanguardia a la retaguardia. La fila de nutridos contingentes salió del casco, cruzó hasta el Paseo de la Reforma, continuó por esa avenida hasta la estatua encuestre de Carlos IV, el Caballito, y dio vuelta por Avenida Juárez, para dirigirse al Zócalo. Al frente, iconos de la revolución de la época, como el Che Guevara, un ataúd vacío que representaba a un estudiante asesinado. La protesta se convirtió en fiesta. Miles de capitalinos salieron a las calles e hicieron vallas para los estudiantes. La población comenzaba a mostrar simpatía por el movimiento. Poco a poco fueron ingresando los contingentes al Zócalo capitalino, un hecho sin precedentes que se convirtió en un triunfo para el movimiento estudiantil. Ya en Palacio Nacional, estudiantes prendieron fuego a la figura de un gorila. El simio representaba en lo inmediato al general Luis Cueto, el odiado jefe de la policía capitalina. Y luego reinó el silencio. Después del mitin, decenas de miles de asistentes cantaron el himno nacional y emprendieron el regreso. Aún en periódicos cuya línea editorial era opuesta al movimiento estudiantil, la civilidad de los jóvenes tuvo que ser plasmada en sus páginas. Al día siguiente, el Consejo Nacional de Huelga registraba al menos 6 muertos, 15 desaparecidos y numerosos heridos. Así lo indicó en un comunicado al día siguiente de la marcha. La marcha del 13 de agosto se convirtió en el movimiento más irreverente, festivo y contestatario de 1968. Más de 100 mil personas salieron a las calles, pero no para lavar al gobierno. Con imágenes de Miguel Azúa para El Financiero Bloomberg. Amilcar Salazar Méndez.